Caballos Establos Empiezo a contarles de su descendencia Y quien lo recuerda, Chizó Valenzuela Corredor famoso, hallan los cincuentas Y el mono de cupas, marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela Y el venado rojo, les da su primera Carrera ganada en el traje, recuerda Con Iván y Víctor en la asociación La cuadra refuerza Chita completa, este gran hijo Con el remolino, toleador bonito En cada carrera y siempre día por día Ganando, perdiendo, es parte del juego De esta gran familia Erick y Maynate, aportan su parte Bueno pa' la cuida, también en el arranque A ver y bancar, aunque irás y reparte Ganiendo recuerdos en cada salida Se trata, se trata, se trata Y ya está, se trata Y ya está ¡Joder過ご- notoons! ¡Joder過! ¡Joder過! Es una bonita, no repiste un tono Llevados de dos, bien lista pa' todo A ver, por esto, que es con mi sacolo Que los salamitos ya lo demostraron Y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante Otro caballón de Wilcox, si sabe Joaquín y Damián lo mandan y sale Rumpa la frontera, quien fue así dispuesto Pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018 Una higua fina pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra el 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo Y pronto nos vemos Douglas, Arizona El punto de encuentro La cuadra hacia arriba merece respeto Ya están esperando Quien venga y lo rete La verdad no es cuento ¡Se quedamos!